Bien, a ver, vamos a cantar, pongamos de pies, pongamos de pies, vamos a cantar al Señor Todopoderoso de aquí de este hermoso templo, hermoso, casa de adoración, está cumpliendo 24 años, amén, ¿cuánto dicen amén? Amén, bueno, vamos a cantar esta hermosa alabanza, medio conocido, vamos a dar gracias a Dios, darte la pista mi hermano. Amén, bueno, vamos a cantar al Señor Todopoderoso de aquí de este hermoso templo, hermoso, 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 hermoso. Palabra al Señor, eso, Dios mío, Dios mío, escucha mis oraciones. Por favor, volumen, muchas gracias, eso, vamos. Señor, que alabamos y glorificamos. Señor, que sea todo para el tirón de la gloria. Eso. Los manos arriba, eso, arriba, arriba, arriba. Así, así. 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 ¡Más una vez! 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 ¡Más una vez!